No, no, yo prefiero, yo soy como tú, ¿eh? Yo lo siento mucho. Sí, hombre, yo soy más de atacarlo. O sea, de dispararle. Claro, claro. Dispararle, ¿eh? El cuerpo a cuerpo ya es como tu sierra. Oh, Dios, en serio, no, 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 no. Bueno, pero ya sabemos cómo son. Unos tíos que se quedan ahí mirándote. Esa respiración es nuestra. Es nuestra, yo creo que sí. Pues está igual de cagado que nosotras. ¿Lo oyes? Oh, Dios, en serio, no, oh, no. Es que es el primer enemigo que vemos. No hemos visto ninguno en todo el juego. ¿Sabes? Como esta noche me despierto a las 4 de la mañana, te juro que te llamo por teléfono, ¿eh? Tú llama, tú llama, le pongo, le quito el volumen siempre. Los cojones. Pero, pero, ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé. Vete por la puerta esa. Es que la cosa es que tenemos que matar a un tal Alexander. A lo mejor era ese. ¿Y cómo quiere que lo matemos? ¿Escondiéndonos? Es que no sé dónde tengo que ir. Dios mío. A ver, yo saldría por esta puerta que es donde está el vestíbulo este grande y buscaría algo más, alguna cosa más. ¿Qué tiene que haber por aquí? ¿Algo? Porque solo esta puerta no me creo yo que esté. Es que esto es una manía, ¿ves? De los shooters. Uy. Joder, venga, vamos a las puertas, tío, que... Aquí tiene que haber aceite. Vale, pues eso me vale de momento. Un poquito. Pero busca, no salgas aún. ¿Vas a cerrar? Si es peor, como si abra la puerta y yo me cago. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¿No puedes coger? Ah, eso te iba a decir. Mira. No, 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 no creo. No creo que esto sea. Digo, mira un arma. Pero no. Es un poco inútil. ¿Y la velita no la puedes coger y usarla? ¿No, verdad? Es que no lo entiendo. O sea, puedo coger muchas cosas, pero no puedo... ¿Y esas armas de ahí? Nada. ¿Y los baúles? A ver, para quitarlo. A lo mejor hay aceites y los mueves. ¡Ya no los tiro más! Es que no hace mucha gracia su respiración. Pobre... Claro, se está volviendo loco, Angélico. Nada. No. Pues nada. A ver, pero me parece que llevamos ya mucho tiempo... ¡Ay! Sin encontrar aceite. Sí. Esto... Bueno, pues mire, vete a los de enfrente. A ver si ahí encontramos algo. Allá... Los de ahí... No... Ah, qué rabia. Fua. No. Pues nada. Pues... Vamos de esta habitación. Mira que bien ordina. Mira que bien ordina. Fua. Aquella no hemos ido, ¿no? Aquella, ¿no? Sí. Es que esto... ¡Puto gato! Por ahí hemos ido, pero por estas no. ¿Sabes? Encima eso. Ay... 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 Fuuu... Vamos, que sí, vamos Vamos a intentarlo Tengo mucho miedo ¿Eso qué es? ¿Eso es aceite? Oh, venga ¿Qué ha pasado? Nos ha caído un baúl en esto encima No te puedes mover Ay, ¿qué pasa? Enciende, enciende la veluca Venga, vale, un poco de tranquilidad Pero es que tenemos un montón de cosas que no sabemos para qué ser Laodano para mejorar la salud Tarro de cubrita Tarro de calamina Tarro de oro, pimente Muy bien, si nosotros tenemos un montón de tarros Lo único que podemos hacer si somos enemigos es tirarle tarros Sí, podemos tirarle tarros a la cabeza Y libros Contiene todo Hostia, sí, sí, sí He llenado, he llenado de aceite Ah, vale He llenado de aceite Vale A ver Bueno, ya tenemos aceite Vale Venga Eso es algo ¿Y ahora qué? Esa puerta se nos ha cerrado ¿Se ha cerrado la puerta? Es verdad Pues tiene que haber Algo Mantén pulsado el botón izquierdo al otro Mientras te mueves con A empujar Pulsa el botón derecho al otro Para ver un empujón fuerte En la dirección A la que estén mirando Nos estamos moviendo locos Loca Loca Ya no nos queda mucho disco, ¿no? Mientras sujetas el objeto Puedes hacer que me meto un derecho al ratón Para empujarlo más A ver Joder, pesa Madre mía Yo me he cagado Cuando ha salido el tío ese El grito que hemos pegado Cuando hemos visto Ha sido buenísimo No te vuelvo a hacer casa En la puñetera vida Sabes, la gente La gente Nuestros suscriptores Nos estaban pidiendo Que por favor Sigues con Lid de Inferno ¿Sabes? Por no haberme dicho Que tenías este juego Es que no le hemos dado Tentador como para no probarlo Además Tía, no Abrás tierra Vámonos de aquí No puedo moverme No puedo moverme Venga, mueve Y acá Venga, a ver Oh, no puedo todavía Venga Ahora Ahora sí que puedes Pero te has quedado encerrada tú misma Ay, qué susto me ha dado Sangre Antes no había eso Amón Amón, fuera Amón es un gato Por cierto Tenemos su culo en la pantalla Ahora mismo Ay, mi puto gato De los huevos Ay, ay, ay Ay, me quedo Me quedo congelada, eh Me quedo completamente congelada Pues el ruido venía justo de esa puerta Vámonos con el barril Si tiene narices Que se acerquen a nosotras ¿Qué hago? Bueno, tú Vamos a abrir Tú acuérdate que si vemos un bicho Tienes que quitar la linterna Eso, ya está Vale Eso es lo único Ostras ¿Eso son restos de algo? Dios Ay, ¿qué ha pasado? No, no, no Es yo, yo Fú Oh, Dios No, en serio, eh A ver, asómate más Ah, y un recuerdo O no sé ¿Qué está pasando? Parece como si el pecho me fuera hasta allá Y le estalla, ¿no? No Muy bien, sí Acéptame No vamos a salir vivos de aquí No, 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 no Alessandria, ¿es el quien tenemos que cargarnos? Ya, ya, ya Ya veremos Cómo acaba el asunto Bueno, aquí no hay nadie ahora ¿No? Ah, qué asco ¿Puedes cogerlos? Qué raro Puedo caer Niak 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 Qué asco Uff Uff Es que estoy oyendo Adiós Adiós Mua Gracias por ver el video